Capítulo Salsoma Para toda la gente que está en la onda El sonido de... La onda triki ¿Dónde está mi salchicha con huevo? También tengo mi corazón Hace tiempo llegó al Ecuador La onda triki a vacilar Una jeva invité a bailar La llevé hasta el terminal Me invito y estaban ahí La invité pues a comer Qué sorpresa me llevé Ya verán lo que pidió, ya tuve Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Salchicha con huevo Mamacita Pati, pati, pati Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Sacúdete perrito Con la pruebita bata Óyeme bien, óyeme bien Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Para la gente Para la gente Que está en la onda En la onda Del bombeno Miami sabor Oye Salchicha con huevo Me pidió al amanecer Me pidió al amanecer La onda cariñosa Es lo que yo le llamo Triki Están mollendo Están mollendo Salchicha con huevo Salchicha con huevo Dos huevos Rancheros Dos huevos Rancheros Maduro Con queso Maduro Con queso Arrozcom Arrozcom Venestram Salchicha 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 Gracias por ver el video.